comentarles un poquito, va a ser sobre paleontología, ¿no? Las próximas charlas y también sobre astronomía, ¿no? Como charlas y un poco más de todo el sector. Así que mientras Hugo va acomodando ahí todas las cosas, simplemente comentarles que lo que viene va a ser paleontología y también astronomía. Un poquito para ir acomodando y teniendo presente que el 14 tenemos este fenómeno extraordinario aquí en Malarue, como va a ser la oportunidad de presenciar el eclipse en un 86% aproximadamente, así que también vamos a tener una muy buena charla sobre astronomía. Así que bueno, cuando digas Hugo arrancamos, estamos todos acá ansiosos para escuchar también ahí a María José. Agradecer a todos, agradecer a todos los que han colaborado también con este ciclo de charlas y especialmente agradecer a Hugo, que es el que ha coordinado todas estas capacitaciones que también han venido para todo el sector, no solamente directo, sino indirecto, y toda la cadena de valor que tiene el sector turístico. Así que cuando digas Hugo, bueno, estamos atentos. Saludos a todos, muy buenas tardes. Y quedamos muy atentos a las charlas. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, así no demoramos más, esperemos que la tecnología nos acompañe, seguimos aceptando gente, así que, bueno, si querés, Marcelo, arrancamos. Sí, claro, adelante Hugo, adelante. Perfecto. Bien, bueno, hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora María José Bolsheri, gran amiga, conocidos desde años en la facultad, así que para mí es un gusto tenerla como disertante y también tenerla en Malarue, ¿sí? Y que poder compartir todo el conocimiento que ella tiene en estas jornadas y también, como siempre, venimos afirmando en estas charlas, mostrar que se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación desde el interior del país y esa investigación y esa ciencia es de muy buena calidad y que está al servicio de la comunidad. Así que, bueno, vamos a empezar con la charla. María José Bolsheri, como les decía, es doctora en Biología, desarrolló su doctorado en la Universidad Nacional de Tomahue, estudiando la migración estacional de Guanacos en la Gran Reserva de la Payunia y sus efectos en los patrones de depredación del ganado por Puma. Desde entonces, continuó trabajando en el sur de la provincia, desarrollando y probando métodos para disuadir la depredación de los carnívoros nativos sobre el ganado menor. Trabaja como coordinadora regional de la WSS de Argentina desde el 2005 y desde el 2016 coordina el programa de mitigación de conflictos de la Alianza Gato Andino, que es una red multinacional dedicada a la conservación del gato andino. Así que, bueno, con esta pequeña presentación vamos a dar paso a que María José nos salude y que comience con su charla. Bueno, conecto la camarita un ratito para saludarlos y yo creo que va a ser una tarde muy difícil con la... Así que después la salvo. Me invitó, no lo dudé, porque bueno, como él dijo, es un gran amigo, me gusta que también el conocimiento de las cosas que se hacen localmente pueda llegar a la comunidad. Cuando le pregunté de qué hablaba, si hablaba del trabajo que había hecho antes o de lo que estoy haciendo ahora, me dijo, bueno, hable de todo juntos, y total todo tiene que ver con todo. Y es verdad que todo tiene que ver con todo, pero bueno, sintetizar como unos ya 16 años de trabajo no me fue tan fácil. Así que la idea ahora es mostrar el trabajo de todos estos años, bastante resumido, así que cualquier duda que pueda llegar a quedar, se las puedo contar en otro momento, porque la idea es como mostrarle la generalidad de lo que estamos teniendo, de esa generalidad, poder ir llevando un hilo conductor de por qué empezamos con una cosa y ahora estamos con otra cosa que de todas maneras están relacionadas. Bueno, arranco nomás ahí, voy a poner presentación. Sí, dale, compartí y arranquemos. Bueno, y cualquier cosa... Dale, y yo los dejo de ver a ustedes porque empiezo a ver la presentación, así. Sí, pedimos... Que cualquier cosa avísame si se corta o algo. Sí, pedimos, les pido a todos que apaguen las cámaras para poder mantener lo mejor posible la conexión. Así que bueno, cuando estés listas, compartí. Chao. Chao. Gracias. Bueno, ahí se ve, bueno, ahí va, ¿ahí se ve? Todavía no, le vamos a dar un tiempito, a ver. No, no lo estamos viendo. Bueno, pero... Ahí se está cargando. Marco, tené en cuenta que si se demora tanto el programa, es probable que tengas un delay cuando cambias la diapositiva. Hay que tener en cuenta eso. Ahí se está viendo, Marco. Bueno, avísenme si voy de pasada entre lo que hable y lo que hable. Vale, yo te aviso. Dale, ya se está viendo, así que todo a tu tiempo. Bueno, entonces como les decía ahí, les voy a presentar el trabajo que hicimos evaluando los movimientos estacionales de Guanacos en Payunia, la relación de estos movimientos con los patrones de depredación de pumas sobre el ganado, y a partir de eso las estrategias con las que continuamos trabajando para lograr la coexistencia entre los carnívoros silvestres y la ganadería. Yo trabajo para dos organizaciones no gubernamentales, una es WSS Argentina, que se dedica a realizar conservación fundamental en la investigación científica de la fauna en general, y la Alianza de Gato Andino específicamente se dedica a hacer conservación de una especie que tenemos localmente, una especie de felino silvestre, que es el gato andino, que tenemos la suerte de tenerlo en el territorio malarguino. Bueno, después más adelante les cuento más. Bueno, nosotros, mientras pasa la diapos le voy contando. Somos un grupo de trabajo, yo estoy acá sola en Malargue, pero mis compañeros están en Junín de los Andes, que trabajamos en toda la zona de Patagonia Norte. Trabajamos en el sur de Mendoza y en el norte de Neuquén. Uy, chache, no pasa. Tendríamos que haber puesto la presentación, no contaste con el internet de la colonia Pehuenche ahí. No, no asumí ese factor. Yo tampoco, perdón. Bueno, nosotros hace unos 14 años que trabajamos en la zona de la estepa patagónica, y bueno, como les dije, hacemos conservación basada en la investigación, y yo comencé en el 2015 trabajando en la zona, estudiando los movimientos estacionales de los guanacos, y luego nos dedicamos al trabajo de coexistencia. Pucha, que no pasa. Bueno, no importa, voy llevándola. La idea de esta charla yo la dividí en tres partes. Una parte, resumir un poco el trabajo que hicimos para evaluar los patrones estacionales de desplazamiento de los guanacos. Otra parte es mostrarle cómo a partir de estos patrones de movimiento pudimos relacionarlos con la depredación que ocurría en la Reserva de la Pallonia y alrededor de la depredación de Pumas. Y en otro momento, al final, ver cómo a partir de los resultados de esta investigación decidimos concentrarnos en las herramientas para mejorar la coexistencia con la ganadería. O sea, esto no me pasa. ¿Tal vez se lo dejo ahí? A ver si ahí tal vez me pasa. Dale. Lo dejo más chico y listo. Dale, dale. Bien. Y por ahí sí, esto lo puedo bajar. No se vea, entonces, adorando. Creo que ven menos, disculpas, pero podemos ser un poco más dinámicos. Entonces, la charla la dividí en estas tres partes como para hacerlo resumido. Entonces, para empezar a hablar de las migraciones, primero tenemos que saber qué son las migraciones, ¿sí? Y cómo es que los animales saben cuándo empezar a realizar uno de estos movimientos. En las migraciones lo que tienen son desplazamientos de los animales, pero la característica que tienen es que son desplazamientos de ida y de vuelta. O sea, salen de un punto A para irse a un punto B y volver nuevamente a ese punto A, ¿sí? Son como movimientos circulares, si se quiere. Esa es la característica de una migración que se diferencia de cualquier otro tipo de movimiento que tengan los animales. Y lo que llamó mucho la atención siempre a la ciencia es cómo los animales sabían cuándo era el momento de comenzar esos desplazamientos. Para lo que es los insectos, los peces o las aves, fue mucho más fácil descifrar cómo era que entendían que era el momento de emigrar, porque son animales que son mucho más fáciles de manipular en laboratorio. Pero en el caso de los grandes mamíferos, aún realmente no se sabe a ciencia cierta cómo es, pero se cree que además de haber un control genético en estos procesos de migración, también influye el aprendizaje de los jóvenes, de las manadas, de los grupos, de los más antiguos. Pero también hay una gran percepción del entorno, o sea, los animales perciben cambios en su entorno y como respuesta a esos cambios ambientales que en general están relacionados con la disponibilidad de alimento o la modificación en la calidad del alimento, es que ellos comienzan a realizar estos desplazamientos. Y por otro lado, el gran beneficio que tienen las migraciones es que permiten a las poblaciones que emigran acceder a los recursos que están con buena calidad en distintos lugares, espacialmente hablando, ¿no? Y en distintos momentos del año. Además, les permite poder reducir el riesgo de exposición ante los depredadores. Pueden ser que en un momento del año haya sitios con mayor riesgo para ellos, que los pueden evitar en otros momentos del año. Y por otro lado, se evitan climas adversos, por eso muchas migraciones ocurren a mayor altitud en el verano, en la altitud de invierno. Y además, reducir la competencia, tanto la competencia intraspecífica, que es la competencia entre los individuos de su especie, como así también la competencia con otras especies distintas. ¿Por qué? Porque en un momento se van del sitio que tal vez haya muchos animales comiendo las mismas pasturas. Utilizan ese recurso alimenticio de otro sitio donde hay menos animales, menos abundancia, ¿no? Y fíjense lo beneficioso que puede ser para una población las migraciones, que si a ustedes se les viene a la memoria los documentales de Discovery Channel, lo que sé yo, sobre migraciones de los grandes mamíferos, y siempre son poblaciones sumamente abundantes. Y permite que el ambiente pueda sostener esa gran cantidad de individuos. ¿Por qué? Porque pueden ir accediendo durante todo el año, en su recorrido migratorio, buena calidad y cantidad de recursos. Y así pasa con los guanacos en Payunia. ¿Por qué la población de Payunia tiene la característica de ser una de las poblaciones más abundantes en todo su rango de distribución? Porque es la única población que aún puede mantener estas migraciones estacionales. Entonces, es algo que es sumamente importante para nosotros, ¿no? Para los que vivimos el más largo como recurso, ¿no? Es la gran abundancia de guanacos que hoy tenemos en una reserva protegidos, es gracias a que aún pueden mantener... ...es la pérdida de este proceso cóctico debido a la fragmentación de la vida, que ya no se pueden desplazar como lo hacían. El no poder desplazarse implica que no puedan evitar problemas adversos, que no puedan reducir la competencia, que no puedan evitar los riesgos de depredación, que no pueden aprovechar al máximo los recursos, y las poblaciones disminuyen sus tamaños. Bueno, y además de lo que les contaba, de la percepción del ambiente, de la carga de la información que hay en los genes sobre las migraciones, también hay una dinámica del paisaje, que es el que... Digamos, que según esa dinámica del paisaje, cada especie... ...y tiene estrategas de supervivencia distintas. Cuando hablamos de dinámica del paisaje, hablamos de paisajes que... ...o ambientes que sean muy estables, o sea que no tengan grandes diferencias entre estaciones, no haya diferencia entre primavera, verano, otoño e invierno. Cuando los ambientes son estables, cuando los paisajes son estables, donde no hay estas diferencias, las poblaciones tienden a ser sedentarias, no se mueven. ¿Y por qué? ¿Para qué se van a mover si van a obtener el mismo recurso en otro lugar? Porque ese lugar tiene las mismas características ambientales, ¿no? Por otro lado, también, esos ambientes pueden ser estacionales o impredecibles, o sea, que haya una diferencia entre invierno y verano, pero que esa diferencia no esté estipulada en las marcadas estaciones como, por ejemplo, las tenemos nosotros. Cuando eso ocurre, la estrategia que mejor se ha adaptado en las poblaciones son el nomadismo, el ir de manera errante, porque también las características del clima siguen esta situación media zarosa. Entonces, las poblaciones se mueven, pero de manera nomadica. Y por otro lado, en paisajes como los nuestros, en donde tenemos una marcada estacionalidad, en donde se puede ver claramente cuando hay una primavera, cuando hay un invierno, cuando hay un otoño, y cuando hay un verano, según la intensidad de esas estaciones, la estrategia de supervivencia que mejor se ha adaptado ha sido las poblaciones migratorias de larga distancia, como las que ocurren en África, y las migraciones que están en el lugar. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? En los ungulados, cuando hablamos de ungulados siempre nos referimos a un grupo de mamíferos, de mamíferos placentarios, que son los que apoyan su eje de apoyo, como la palma de la mano, los dedos, los dedos, las balancias de los dedos, y que esas balancias de los dedos están envuelas por una pezuña. Esos son los ungulados. Guanacos, caballos, ciervos, cabras, ¿sí? Lo que generan las migraciones de los grandes ungulados a nivel mundial, y lo que ocurre aquí también, es que generan fluctuaciones temporales para los depredadores. O sea, generan cambios en la abundancia de ellos como presas para sus depredadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el depredador frente a eso? Dos cosas que puede hacer el depredador frente a estas fluctuaciones en sus presas. ¿Sí? Siempre pensemos que las poblaciones migratorias, como les dije, son de mucha cantidad de individuos. Entonces, para un depredador, que esa población migratoria esté o que no esté, es muy significativa para su disponibilidad de comida, ¿no? Entonces, frente a esta modificación en la abundancia de la presa, los depredadores lo que pueden hacer son dos cosas. O bien, seguir a las manadas migratorias, que en algunos sitios eso ocurre, o lo que puede hacer es cambiar su presa a poblaciones, a especies que se queden en ese lugar, cuando la especie migratoria deja ese sitio. ¿Se entiende? O sigue a la presa, o cuando la presa principal migratoria no está, elige comer lo que se queda en el lugar. ¿Sí? Eso, en ecología, se llama competencia aparente. ¿Sí? ¿Y qué es la competencia aparente? Es lo que, la relación, es una relación entre tres especies distintas, en donde una especie que es A, que es de el mismo, digamos, se alimenta de lo mismo que otra especie, que llamamos B, ejerce un efecto negativo. A ejerce un efecto negativo sobre B. ¿Por qué? Porque cuando, porque A es el, en la presa principal para el depredador tope, pero cuando A no está, el depredador elige a B. ¿Sí? Eso es la competencia aparente. Acá, en nuestro caso, sería nuestro depredador tope el Puma, una presa migratoria, como el Guanaco, ¿sí? Que por momentos no está, que es la presa principal para el Puma, pero en ciertos momentos del año, esa presa baja su abundancia. Tenemos presas que son residentes, que no se mueven, como podría ser la Libre Mara, el Choique, la Vizcacha, y una especie introducida, como es el ganado doméstico. ¿Y qué ocurre? Como las presas silvestres, como les decía, Choique, Libre Mara, Vizcacha, están en baja abundancia, y la especie introducida, que es el ganado, están en alta abundancia, el Guanaco ejerce un efecto negativo sobre esas presas residentes, cuando se desplaza estacionalmente, inicia un movimiento migratorio, ¿sí? Y el problema es que, si esta presa predilecta para el depredador, se va en un momento, y queda como presa principal, residente, el ganado, se generan conflictos entre los humanos, y la fauna, porque estos depredadores, si no van a seguir a las manadas migratorias, lo único abundante que les queda para comer, son estas presas residentes, ¿sí? Que están en mayor abundancia, que las presas que tenía antiguamente, las presas silvestres, que por distintos factores, no se encuentran con la cantidad necesaria para sostener a estos depredadores. Entonces, en definitiva, estas presas residentes, como el ganado, estarían subsidiando de alimento al depredador cuando su presa predilecta y más abundante, escasea, ¿sí? Bueno, entonces, eso, digamos, es lo que la bibliografía decía que pasaba, y nosotros quisimos probar en la Reserva de la Pachuña, donde se sabía que los guanacos se desplazaban, quisimos probar a ver qué pasaba, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo principal, por un lado, fue describir los desplazamientos estacionales de los guanacos, y por otro lado, fue explorar esta relación entre el guanaco, el ganado y el puma. En el 2005, y en el 2006, y creo que después en el 2008, ya las fechas se me confunden, pero tal vez algunos recuerden que se hicieron las primeras experiencias de esquila en silvestría, en la Pachuña, y esa fue la oportunidad que nosotros tuvimos para colocar los radiopollares, ¿sí? El seguimiento de los patrones de desplazamiento de los guanacos, nosotros los hicimos a través de radiopollares, ¿sí? Los radiopollares tienen una frecuencia de radio de VHF, y nosotros teníamos equipos para captar esas frecuencias de radio y poder ir siguiendo los sitios donde ellos se desplazaban. Entonces, a partir de casi seis años de seguimiento, nosotros pudimos comprender cómo eran sus patrones de desplazamiento. Como les decía al principio, como este es un ambiente con estacionalidad marcada, pero con una estacionalidad marcada predecible, pero no estacionales muy fuertes, entonces, lo que vimos, por un lado, fue que los guanacos en Payone realizaban migraciones parciales, o sea, parte de la población se desplazaba y otra parte de la población actuaban como individuos residentes, ¿sí? Y lo que pudimos ver fue una, digamos, una ruta migratoria, un movimiento migratorio que involucraba a la zona sureste de la reserva, esta zona que está más en verde oscuro, como la zona de invernada propiamente dicha, y después dos áreas de veranadas, el área de veranada de la parte noreste de la reserva, la zona del Valle del Saino, de los Guadalosos, se los nombro para los que conocen, ¿no? Y una zona bien marcada también de área de veranada en las sierras de Palauco, y entonces los animales, los guanacos, pasaban aquí su invierno, luego comenzaban a desplazarse, una parte grande de la población se quedaba en la zona del Valle del Saino, que es el área intangible de la reserva, y otra parte continuaba su desplazamiento hacia las sierras de Palauco, para luego comenzar nuevamente sus desplazamientos para la zona del sur de la reserva, ¿sí? Del sur pasando Salinillas, ¿no? Por detrás de los Guadalosos. Ese fue el recorrido que mantuvieron muchos de los guanacos marcados durante esos años de seguimiento. Y para evaluar qué pasaba esa interacción entre los guanacos, el ganado de los pumas, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, evaluar la disponibilidad de presas que los pumas tenían, tanto presas guanacos como presa ganado, y eso lo hicimos a través de conteos. Contamos en los distintos lugares en función de estos desplazamientos que hacía la zona de invernada, la zona de veranada y la zona de veranada, contamos las cantidades de guanacos que había en las distintas estaciones y en los distintos momentos del año, contamos la cantidad de ganado, y además vimos cómo variaba espacial y temporalmente la depredación de guanacos y la depredación de ganado. La depredación de guanacos la pudimos evaluar a través de la recolección de carcasas y el análisis, las causas de muerte de esos guanacos y la variación espacial y temporal en la depredación de ganado la pudimos evaluar a través de las denuncias y las entrevistas que le hacíamos continuamente a los pobladores de la zona. ¿Sí? A ver cuántos animales que la habían depredado. Entonces, ahora hay que estar atento con un par de gráficos pero era necesario exponerlos. Entonces, para la densidad de las presas nosotros lo que vimos tal cual nos, o sea, tal cual lo habíamos podido con los radiocollares que los guanacos tenían fluctuaciones en el uso del área en las distintas estaciones. Entonces, fíjense, esto es un eje de coordenadas X y donde acá tenemos las distintas áreas de uso de los guanacos, acá les puse, ¿no? Noroeste de la reserva, noreste de la reserva, sureste de la reserva y las distintas estaciones. Nosotros juntamos las estaciones cálidas como verano, las estaciones frías como invierno y contamos la cantidad de individuos en cada sitio y en cada estación. Entonces, en gris más oscuro tenemos el verano, como dijimos, el noreste aumentaba la cantidad de guanacos en el verano porque es un sitio de veranada, en el noreste aumentaba la cantidad de guanacos en el verano porque es un sitio de veranada, mientras que en el sureste, al sureste de la reserva aumentaba la cantidad de guanacos en el invierno. Esa era la disponibilidad diferente de presas guanacos que el puma tenía en los distintos sitios, ¿sí? y en los distintos momentos del año. Y en cuanto al ganado hicimos lo mismo, o sea, los tres sitios, en gris más oscuro el verano, gris más claro el invierno, número de individuos, y lo que vimos es que en la zona noreste, esta zona de la reserva, la densidad de ganado se mantiene constante durante el verano y durante el invierno, pero sí fluctuaba en el noreste y en el sureste, ¿sí? En esta zona hay movimientos de animales porque mueven muchos animales desde salinillas, ¿no? Entonces, en el noreste hay más animales ganado en el verano y en el sureste hay más ganado en el invierno en esta parte. Muy parecido a lo que hacen los guanacos, entonces, indudablemente, esa percepción de unas buenas pasturas para la alimentación no solo las tiene el guanacos sino también las tiene los productores. Ah, bueno, acá, al no tener presentación me sale todo medio mezclado, ¿no? Pero lo interesante de esto, para que no se hagan mucho lío, es que estadísticamente nosotros lo que hacemos es evaluar lo que nosotros observamos a través de las transectas de número de individuos presa posibles de guanacos y lo que estadísticamente los programas estadísticos en función a los números reales, nos dice que se esperaría que un guanaco pudiera comer, ¿sí? De depredación nosotros, por eso hay columnas que son observadas, que son la cantidad de guanacos depredados que nosotros observamos y la cantidad de guanacos esperados, depredados, que debería haber en función de lo que nosotros contamos. nosotros recolectamos en esos años unas 344 carcasas de guanacos de las cuales unas 118 habían sido, habían estado frescas como para que nosotros pudiéramos evidenciar las causas de muerte y de esas 118 86 carcasas habían sido, habían tenido signos de depredación por Puma, pero solo en unas 78 nosotros pudimos clasificarlas en un periodo temporal para saber si habían sido depredadas durante los meses de verano o durante los meses de invierno, ¿sí? Entonces lo interesante de esto es ver que nuevamente cada color corresponde a cada área de la reserva y lo que pudimos ver es que en la parte en la parte noreste de la reserva aquí en el centro los Pumas estaban depredando ¿sí? más guanacos de lo que de lo que se esperaba que depreden estaba comiendo más de lo que de lo que se espera que se deprede durante el verano ¿sí? durante el verano en el sureste estaban comiendo lo mismo que se esperaba que coman ¿sí? y en el invierno los guanacos estaban alimentándose más más de lo que se esperaba en el oeste y estaban alimentándose menos de lo que de lo que había disponible aquí en el invierno ¿sí? no sé si les quedó esto medio claro pero bueno lo interesante es eso que siempre fíjense que en el noreste ¿sí? durante el verano cuando había mucha disponibilidad de guanacos estaban comiendo mucho más de lo que se esperaba de guanacos ¿sí? y en el sureste donde en el invierno hay mucha disponibilidad de guanacos porque es la zona de invernada estaban o sea el guanaco los sobrepasa de alimento y están comiendo menos de lo que podrían comer ¿sí? mientras que fíjense en la zona noroeste de la reserva que dijimos que es zona prioritariamente de veranada durante el verano comían menos de lo que tenían disponible y en el invierno también comían menos de lo que podrían comer pero está bien porque no los tienen ¿sí? entonces ¿qué pasaba con el ganado? ¿qué pasaba en ese momento con lo que le estaba ocurriendo al productor? ¿qué le pasaba al productor con la presencia de puma? ¿qué le pasaba al productor con lo que el puma se estaba comiendo de sus animales? ¿sí? fíjense que durante en la zona noroeste que dijimos que era zona de veranada de guanacos durante el verano los productores tenían una baja cantidad de depredación mucho el puma estaba comiendo mucho menos ganado cuando había guanacos en ese lugar que lo esperado comían 39 individuos y podrían haberse comido 136 ¿sí? mientras que en ese lugar en el invierno cuando los guanacos no estaban van porque dijimos que el invierno el guanacolo transcurre en esta zona los productores estaban sufriendo una alta depredación estaban los pumas depredando mucho más que lo que tenían disponible ¿sí? mientras que fíjense en la zona noreste la depredación siempre se mantuvo un poco bueno con números bastante importantes a pesar de que ahí había guanacos en el verano pero en el invierno fíjense que también estaban depredando un poco más que lo esperado o sea en conclusión de todos estos gráficos que tal vez los marean un poco en los momentos y en los sitios donde los guanacos no estaban en esa estación el puma estaba depredando más ganado que lo que ocurría en la estación cuando los guanacos eran abundantes ¿no? entonces como conclusiones así bastante rápidas de esto que les estoy contando lo que nosotros pudimos ver es que en cuanto a las migraciones los guanacos estaban están haciendo en Payunia movimientos migratorios desplazamientos que en kilómetros eran son aproximadamente desde los centros de estas de estas áreas de invernada y de veranada son aproximadamente unos 94 kilómetros que los guanacos recorren desde su área de invernada a su área de veranada fueron los desplazamientos los que ocurren acá en Payunia son los desplazamientos más más importantes en cuanto a kilómetros recorridos ¿no? más importantes descriptos para para los guanacos en todo lo que es el rango de distribución de esta población la única población que había tenido registrados desplazamientos estacionales importantes son los guanacos de Torre del Paine pero sus desplazamientos son apenas de 12 kilómetros y fíjense que comparándolas con otras especies que realizan migraciones parciales en el mundo el guanaco está a la altura de lo que ocurre en el Parque Nacional y el Autón con los berrendos en Suecia con los alces o en Noruega con el Corzo Común o sea que realmente es 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 desestimado la importancia del proceso ecológico que está ocurriendo en Payunia con los movimientos migratorios de los guanacos y en cuanto a los patrones de depredación por Puma sí digo que se está cortando si podés repetir la comparación que hiciste con la otra especie ah ok gracias Agui les decía que comparando otras especies de de grandes sumulados que realizan movimientos de migración parcial el guanaco está igualando lo que ocurre con otras especies como mucho más reconocidas a nivel mundial ¿no? que tiene desplazamientos de 94 kilómetros descritos entre las áreas de invernada y las áreas de veranada mientras que lo que ocurre por ejemplo en el parque nacional Yellowstone en Estados Unidos con el berrendo de Yellowstone son de 50 kilómetros o en Suecia con los salses que recorren 103 kilómetros o en Noruega con el corso común que es este cierdito aquí que recorre unos 45 kilómetros y si lo comparamos con otras poblaciones de guanacos digamos que la que se sabía que realizaba desplazamientos a mayor distancia es la población de guaracos de Torre del Paine que comparándola con los guanacos de Payunia apenas recorre unos 12 kilómetros ¿no? entonces lo que les decía es que tenemos subestimado totalmente la importancia de las poblaciones de la población perdón de guanacos de Payunia y desestimado un proceso ecológico que a nivel mundial es súper atractivo y que lamentablemente también el 99% de las poblaciones a nivel mundial de grandes ungulados se han perdido se han perdido por principalmente fragmentación del área ¿no? le han cortado las rutas migratorias entonces los animales pasan de tener comportamientos migratorios a ser sedentarios y como les decía el hecho de no poder migrar lo que hace es que la abundancia de esas poblaciones decaiga ¿por qué? porque el ambiente si están en un mismo lugar el ambiente no puede sostener esa gran cantidad de individuos entonces lo interesante de esto es que tenemos un recurso importantísimo a nivel mundial en la reserva ¿no? hay que entre paréntesis está bajo amenaza constante no es que no es que bueno quedémonos tranquilos porque está bien no está bajo amenaza constante porque si ustedes ven por ejemplo en este mapa su zona de de invernada principalmente que son las sierras de Palauco esos sitios están continuamente con proyectos de de exploración y explotación petrolera ¿no? es una zona que que tiene muchos ahí visto entonces no es que nos tenemos que quedar tranquilos que esto está bien cuidado se va avanzando se va conociendo y se van haciendo cosas pero no es para relajarse bueno y por otro lado en cuanto a la depredación ¿cómo cómo influía cómo era esta interacción entre los los pumas los guanacos y el ganado estos mapigas tratan de sintetizar un poco los descontes ¿no? esto es lo que ocurre en el verano alta concentración de guanacos en las zonas en noroeste de la reserva que es la zona de invernada de veranada perdón ¿se me pasó algo? bueno alta concentración alta concentración de guanacos en la en la zona del noreste que también es una zona de veranada y disminución de guanacos en el sureste porque es invernada ¿no? disminución de abundancia en el verano la concentración de ganado fíjense que es igual en el noreste en ambas estaciones habíamos dicho que en el noreste aquí disminuía un poco la cantidad de de ganado en el invierno y lo mismo pasaba en el sureste ¿sí? entonces lo que nosotros pudimos ver es que la depredación de guanacos por 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 pumas está muy estrechamente relacionada con su densidad ¿no? entonces ¿qué ocurre? en 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 el noreste y en el noreste que son zonas veranadas veranadas entonces hay altas abundancias de guanacos en esas zonas en el verano el puma deprea sobre ellos ¿sí? y deja bastante en paz en esos momentos al ganado ¿por qué? porque tiene una presa que es predilecta que es el guanaco ¿sí? ahora cuando los guanacos se van de esta zona ¿sí? a los pumas que se quedan en estos territorios no les queda más que comer lo otro que está disponible que es el guanaco mientras que los guanacos los pumas que están en esta zona en el invierno depredan fuertemente sobre el el en los guanacos y a pesar de haber más abundancia de de ganado no no se registraron casi denuncias de daños en esa zona ¿sí? como que las predilecciones del guanaco y por más que haya más ganado seleccionan el guanaco y por otro lado este sector el sector noroeste de la reserva que para los que lo conocen como les dije es toda la zona del valle del saino de los guadalosos son son áreas con mucho escorial mucha lava volcánica que son sitios súper estratégicos para la caza del puma el puma es un animal que a diferencia de otros de otros felinos y otros carnívoros su estrategia de ataque es por acecho y emboscada no son buenos corredores de carrera entonces ellos tienen que esconderse y caer sobre la presa rápidamente porque si un guanaco se le escapa es muy difícil que lo puedan atrapar entonces esta zona del noreste tiene alta depredación durante todo el año fue la zona como más riesgosa para el guanaco por eso acá dice el riesgo individual de cada individuo guanaco es mayor en esta zona y nosotros creemos que eso se debe a las características del ambiente ¿no? a que es una muy buena zona para la para la estrategia de caza del puma y para el ganado su digamos su su peligro sus chances de ser predados está muy relacionada con la agencia de guanaco el menor riesgo que corre cada individuo de chiva o de oveja a ser predado es cuando hay baja densidad de guanacos si hay baja densidad de guanacos el ganado tiene mucho mayor riesgo a ser depredado por un puma entonces ¿qué pasa? ¿qué nos pasó a nosotros con estos resultados? en base a esto nosotros pudimos ver que entonces Pajunia tiene un proceso ecológico que es importantísimo pero además vimos que ahí había un gran o sí había y hay actualmente un gran problema de convivencia entre los productores y los depredadores vimos que entonces había existía esta competencia aparente que ha sido descripta para otras especies ocurría en esta población de guanacos puma y ganado del área de estudio y lo que vimos que había que trabajar sobre los movimientos migratorios de los guanacos ¿no? había que o hay que hacer un esfuerzo para conservar esos procesos migratorios y esas abundancias de la abundancia de la población de guanacos porque es lo interesante de ese lugar ¿no? y por otro lado había que trabajar para mejorar esa convivencia esa coexistencia entre los depredadores y el conflicto humano hicimos algunos trabajos por este lado de conservación del proceso migratorio que se tradujo mucho más en cuestiones de gestión de gestión de subsidios o de donantes mejor dicho que les interesó cuidar esto y aportaron recursos económicos para lograr realizar ciertas compras de tierras privadas que hay adentro de la reserva y ceder esas tierras al estado para que sean incorporadas dentro del área protegida pero bueno eso es un tema aparte que no vamos a hablar ahora y por otro lado en lo que ¿sabes que se corta mucho y tu pantalla se la presentación se congeló fíjate ¿a dónde estás? podés avanzar una diapo para restablecer la presentación a ver escucha que macana ¿ahí? ¿ahí se movió? no no ¿en cuál están ustedes? se está viendo el mapa con la distribución de invierno y verano de los guanacos con el mapa de pasión ah bien ¿ahí no se movió tampoco? no yo veo la diapositiva 19 ah bueno está bien la diapo 19 es la que estoy está bien gracias gracias bueno pero chiflenme porque yo hablo como si todo estuviera bien y no está no está tan bien bueno entonces lo que les decía es que con respecto al Puma entonces sí digamos empezamos a trabajar de lleno en esa problemática de mejorar tratar de mejorar la coexistencia entre los depredadores y la producción ganadera ahora paso a la 20 a ver si me siguen y para meternos un poco en este tema me voy a hacer un poco de historia de lo que está ocurriendo actualmente con las poblaciones de Puma como una consecuencia de un mal manejo pasado bueno no sé si muchos pero más o menos en el fin del siglo XIX comenzaron a arribar el ganado o vino a la Patagonia Argentina ¿sí? a partir de muchos digamos colonizadores europeos y colonizadores ingleses que trajeron ovejas a nuestra Patagonia y se estima que el crecimiento del ganado o vino en esa región fue totalmente exponencial a tal punto que a fines de 1900 o a mediados de 1900 mejor dicho la cantidad de cabezas de ganado era más que la población de Argentina que se llegó a tener unos 22 millones de cabezas de ganado esto obviamente fue en detrimento de toda la producción primaria o sea de toda la pastura de la Patagonia y en detrimento de la fauna nativa ¿no? porque para que ese ganado sobreviviera se fue eliminando de manera indiscriminada y bajo ningún tipo de método selectivo toda la fauna nativa ¿no? guanacos maras choique puma zorro gatos monteses gatos más gatos chicos quiero decir más chicos que el puma ¿sí? entonces las poblaciones silvestres tanto de depredadores como de presas disminuyeron al punto de que se llegó a extinguir localmente muchas de estas poblaciones hubo una en la década del 70 hubo una fuerte persecución de toda la fauna silvestre incluso ciertas provincias pagaban recompensas por animales por carnívoros ¿no? muertos y en sí la población de pumas hablando ya bien centrándonos en el puma que ocuparon la mayoría o sea todo el territorio argentino casi fíjense que en este mapita de argentina la parte rayadita es la distribución de las poblaciones de no la distribución de la población no la distribución del puma en nuestro país o sea Patagonia la ocupaba íntegra ¿no? y a fines del 1900 quedaron relictos de poblaciones de puma en estos en estos circulitos que se ven en color violeta ¿sí? ¿y qué pasó? hicimos todo mal o sea el manejo estuvo muy mal y ese mal manejo de eliminar sin ningún tipo de control sin ningún tipo de evaluación de cómo eso influía realmente en la producción ganadera y armar terribles desbarajustes en todos los ecosistemas lo que hoy hizo es que no hayamos logrado nada y hoy esas poblaciones de pumas que fueron casi diezmadas están recolonizando su distribución histórica ¿y eso por qué? porque con el sobrepastoreo que tuvo Patagonia desde su inicio los problemas de desertización en un ambiente súper frágiles que nosotros lo podemos ver en el cotidiano en nuestro territorio en donde el invierno es muy frío donde hay poca lluvia donde hace mucho calor y demás hace que que sea muy frágil para las pasturas poder sobrevivir ¿no? entonces con esa esa carga ganadera lo único que se logró es una gran desertización de toda la Patagonia donde está más del 25% con procesos de desertificación eso hizo que haya una gran caída la rentabilidad de la lana en su momento y que muchas estancias de la Patagonia hayan tenido que poner candado en sus tranqueras y dedicarse a otra cosa porque ya no daba ese ambiente para producir hubo un gran éxodo rural y hubo un subsidio muy importante de especias exóticas que se introdujeron también en toda Patagonia que ayudó al puma a poder como restablecerse después de haber sido así extinguido localmente especies exóticas como la libra europea como el ciervo colorado como el chancho jabalí etcétera ¿no? y el ganado que quedaba eso hizo hizo le cedió mucho alimento al puma y hoy en día la realidad es que nos encontramos con poblaciones que están recolonizando su territorio antiguo ¿sí? eso es lo que genera en nuestra zona es una situación que agravó el conflicto entre los productores y los carnívoros silvestres y esa 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 esta situación casi al límite hace que haya como dos bandos ¿no? el bando de los depredadores y el bando de los productores en donde parecería que todo vale y todo vale hasta el punto que vale contaminar la tierra donde nuestros animales están viviendo donde nosotros estamos caminando y donde tenemos que convivir porque además de cazar para disminuir esos eventos de depredación cazar las especies blancas como podría ser el puma también también el uso de venenos de cebos tóxicos fue muy muy reproducido y ha generado no solo problema en lo que sería todo el ensamble de carnívoros sino problemas muy graves en el ensamble de los carroñeros donde se incluyen al condor andino y que todos ya sabemos lo que ha pasado con el condor andino ¿sí? y ya sabemos que esta no es la forma de de tratar de ir resolviendo el conflicto porque no es la forma porque ya lo hicimos anteriormente y nos fue muy mal entonces ahora tenemos que cambiar la forma porque está demostrado la historia ecológica nos ha demostrado que esta guerra no sirve no nos lleva ni un punto ni para la producción ganadera ni para la fauna silvestre entonces nosotros en nuestra en todo lo que es Patagonia Norte nuestra área de trabajo tenemos esta cartilla si queremos de de carnívoros que hace que tengamos especies con poblaciones que son abundantes o que están comenzando a ser más abundantes como puede ser el zorro gris el zorro colorado y el puma y especies que son mucho más vulnerables como por ejemplo el gato andino que está categorizado como en peligro de extinción y el gato pajonal que es vulnerable y el gato montés que está en una situación un poquito mejor gato montés gato pajonal gato andino zorro gris zorro colorado y puma esto hace que tengamos realmente una biodiversidad rica en carnívoros pero que todos están en distintos estatus de conservación por lo cual las estrategias de conservación también tienen que ser distintas y por ejemplo en toda la zona de nor Patagonia como les decía donde el gato andino es una especie que está en peligro de extinción de las de los 17 individuos que fueron registrados 7 de esos registros son de animales que fueron cazados por digamos en represalia de una posible un posible ataque al ganado digo posible porque en realidad estos gatos chicos es muy poco probable que hagan grandes daños yo no no digo que no puedan comerse un chivatito un cordero en la época de aparición pero ni siquiera es su presa predilecta la frecuencia es muy baja y el daño que puede generar es realmente escaso pero sin embargo por las dudas de que genere daño determinado individuos que realmente para la conservación son muy importantes ¿no? y además este conflicto se realiza en un contexto socioambiental que bueno más o menos todos los que vivimos por esta zona medio saben en general acá hay los productores son pequeños productores cuyo cuyo piño no supera los 400 animales es una crianza extensiva donde no hay un buen manejo del ganado donde por ejemplo las inversiones que hay en infraestructuras para el manejo son muy rudimentarias donde no hay diversificación de la producción o sea al productor le entra plata en esta época que es la época de venta del chivato y después tiene que sobrevivir el resto del año con eso en general donde el promedio de edad de la gente del campo es 54 años o sea no hay jóvenes en el campo y todo eso en un contexto de cambio ambiental que está haciendo que realmente la falta de agua la falta de pasturas resuene digamos en la producción ¿no? y con encima de todo esto una disminución importante de las presas silvestres debido a la caza furtiva en casi todas las medidas y también problemas ambientales grandes para todas las poblaciones silvestres por la fragmentación y el avance de proyectos de exploración y explotación minera y petrolera ¿no? que pone mucho más en riesgo y estas cosas agravan los conflictos porque si algo estaba desequilibrado lo termina desequilibrando entonces este conflicto pone en riesgo las poblaciones silvestres de grandes carnívoros pero también es una situación que es difícil para los productores ¿no? y que hay que empatizar con esa problemática que tienen los productores porque tampoco tienen un contexto económico y ambiental que los esté favoreciendo entonces frente a eso ¿qué podemos hacer? y que nosotros decidimos hacer es generar acciones directas o de prevención uno puede hacer dos cosas prevenir este conflicto o los ataques por depredación o disminuir la severidad o la frecuencia de esos ataques por un lado o por otro lado puede hacer generar acciones indirectas o de mitigación o sea que ocurran esos ataques pero después mitigó esa problemática con algún tipo de subsidio de seguro lo que sea nosotros trabajamos sobre las acciones de prevención entonces ¿qué hicimos? probamos distintos elementos que sirven como disuasivos son elementos cuyo objetivo es persuadir alejar ahuyentar o evitar que los depredadores lleguen a un lugar donde nosotros tenemos el ganado y lo que generan estos disuasivos es lo que se llama un comportamiento disruptivo que eso significa que el disuasivo lo que hace es que cuando el depredador tiene un comportamiento de acecho y de querer atacar ese elemento le cambia la le cambia en un momento eso que el depredador quiere hacer y ¿por qué lo hace? lo hace porque los carnívoros en general son muy territoriales y los disuasivos es meterle un elemento raro distinto al que no está acostumbrado en el territorio del carnívoro entonces por un tiempo esa herramienta evita por temor ¿no? que el depredador llegue a nuestro a nuestro sitio a proteger nosotros usamos disuasivos visuales como luces sonoras con radios radios solares y después también acá en Malargue probamos el uso de animales protectores este es como el fin de la charla así que en un ratito ya termino este bueno y lo que las luces nosotros hicimos fue colocar las luces están pensadas para colocar en los corrales de los productores pero pero lo que pasa es que pocos productores se encierran por la noche en los corrales entonces nosotros tuvimos que digamos adaptar esta herramienta ¿no? entonces se pusieron luces en cada uno de los puntos cardinales de los corrales estas luces tienen acá un panel solar por lo que cuando baja la luz ambiental las luces se prenden y titilan y eso hace que por un tiempo el depredador prefiera no acercarse a ese lugar ¿sí? y los resultados que hemos tenido son son muy prometedores digamos nosotros acá en Payunia trabajamos con ocho productores productores que tienen un promedio de 314 animales en el piño nosotros empezamos a trabajar en el 2014 y continuamos los monitoreos hasta el 2018 más o menos y lo que nosotros vimos es que los ataques en el correo en el perdón en el rodeo o sea el rodeo es el lugar donde a campo abierto los animales pasan la noche ¿no? tanto en el rodeo o en el corral donde se colocaron las luces las depredaciones en esos sitios disminuyeron de 12 eventos anuales promedio a 4 eventos ¿sí? y fíjense uy perdón acá me pasé fíjense en este gráfico que está acá abajo en donde en gris clarito es la payuña o sea pobladores de la payuña estos ocho productores que les contaba que probaron las luces que previo a la utilización de las luces ellos tenían aproximadamente unos 14 animales ¿sí? que eran depredados o sea que el puma entraba al corral o les mataba en la noche en el rodeo y disminuyeron las depredaciones con el uso de las luces a unos 2 animales en esos sitios anual lo bueno de estas herramientas es que tuvieron gran aceptación la eficacia general es muy buena es una herramienta que bueno ahora lo del bajo costo es relativo porque son son elementos que se consiguen en el exterior a nivel dólar pero bueno en su momento eran 25 25 dólares por luz necesitamos 4 luces para los 4 puntos cardinales de un corral entonces eran cerca de 150 si metemos una luz más 150 dólares en su momento no era tanto y eso queda relativizado y lo bueno de las luces es que también permite un manejo adaptativo ¿no? entonces cada productor como que elegía la forma de utilizar sus luces algunos los pusieron en los corrales si utilizaban rodeos adaptamos la ubicación de las luces en los rodeos poniéndolas en unas estacas que rodearan digamos el lugar donde los animales dormían y otros productores consideraban que lo mejor era que la chiva digamos que dirige el piño tuviera las luces colgando y le armó unas alforjitas y le puso las luces al animal y para ellos y para ellas así estaba bien y así lo hicieron y después es muy muy fácil para transportar si los productores hacen transhumancia nosotros creemos que la utilización de las luces podrían perder efectividad con el corral de los años las luces lo que tienen es que se cree que se pueden utilizar unos 30 40 días para evitar acostumbramiento y luego hay que reemplazarlo otros 30 40 días por otra herramienta para que los pumas y zorros no se acostumbren a esto entonces probamos hacer sonadores probamos utilizar radios solares y probamos utilizar banderines en esos momentos de descanso y la realidad es que esas alternativas no funcionaron muy bien los banderines y los sonadores entre el viento patagónico y las chivas no duraban y las radios solares en algunos puestos directamente no enganchaban la AM y luego la carga de la batería era bastante pobre por lo cual la radio no quedaba funcionando toda la noche o el volumen era muy bajo y los días de viento no se escucharon entonces nos queda como en el tema de las luces poder terminar de cerrar un poco qué utilizar en los momentos de descanso de la luz otra herramienta que probamos fue el uso de perros protectores como disuasivos comenzamos trabajando con perros mestizos o sea perros cachorros de razas o de perros que supiéramos que no eran agresivos o que no tenían conductas persecutorias muy marcadas como puede ser por ejemplo el border collie y esos cachorros se los entregamos a los productores para que el productor ellos desarrollaran el proceso de crianza y lo que en comportamiento animal se llama impronta que es cuando a una especie la incorporas dentro del grupo de otra especie distinta y por más que sean especies distintas generan vínculos familiares como si fueran la misma especie eso ocurre en todas las especies ocurre en un periodo muy corto de tiempo que eso es posible en los perros es en los primeros cuatro meses de vida si no se hizo hasta ese momento es muy difícil que después ese vínculo de familiaridad se genere y eso quedaba con los productores entre toda el área de estudio se distribuyeron unos 58 perros y tuvimos una experiencia exitosa porque de esos 48 58 perros perdón el 48% logró ser exitoso en cuanto a la generación de ese vínculo y después de este 48% el 88% realmente redujo el daño que es que los productores tenía sobre el ganado pero hubo un gran porcentaje de fracaso y ese fracaso la el mayor porcentaje se debió a que no el productor no no pudo trabajar con el perro con el cachorro y con el ganado para generar ese vínculo social si lo que tiene de bueno el utilizar perros mestizos es que es de bajo costo porque no implica eran perros que se regalaban da protección durante todo el día a un piño si está entrenado es muy eficiente y puede ocurrir que de todas maneras para algunos sitios muy escarpados o con escasez de agua realmente el perro no se puede adaptar entonces lo que nosotros hicimos para aumentar ese porcentaje de éxito que fue un nuevo desafío fue utilizar perros protectores o sea seguir con la idea del perro protector pero incorporar perros de razas de razas que genéticamente están seleccionados hace muchísimos años para realmente proteger al ganado entonces lo que hicimos fue incorporar razas protectoras y además ya no dejar la crianza en manos del productor sino nosotros hacer la cría controlada acá tenía un videito pero ni me voy a gastar en pasarlo por las dudas y bueno la experiencia que estamos teniendo que es en lo que estamos trabajando actualmente con los perros es realmente muy buena hoy tenemos 12 perros protectores de ganado trabajando en el campo 5 son cachorros que se entregaron en octubre de este año pero esos 5 cachorros ya están trabajando muy bien ya salen ya algunos se han ido a sus veranadas y de los 7 adultos que están trabajando realmente todos están trabajando con éxito y los productores estos 7 productores que ya tienen perros adultos habían expresado una depredación anual de aproximadamente o sea un promedio de 38 animales y hoy esos mismos productores han tenido desde noviembre del año pasado a junio de este año una disminución de 10 animales ¿sí? entonces realmente para un productor haber salvado 27 animales es un montón económicamente es significativo ¿no? además el 100% de los productores están satisfechos están contentos con el trabajo de los perros los los cuatro que cazaban fervientemente han dejado de cazar pero lo importante o sea es importante que hayan dejado de cazar pero también es importante que el productor haya tenido que que dejar de ocupar su tiempo en perseguir a los depredadores para nosotros eso es re valioso que el que el productor ya no no tenga la necesidad de tener que salir en busca de ese depredador ¿no? y obviamente todos los productores que tienen perros ya no usan trampas y ni ponen cebos tóxicos porque corren peligro de que sus perros caigan o se envenenen ¿no? mueran por eso lo que ocurre con 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 los perros de raza es que obviamente a diferencia de los mestizos tienen un costo mucho más elevados un costo de adquisición que nosotros lo lo por el hecho de ser un programa con determinados subsidios lo podemos hacer llegar al campo mucho más barato pero que en un criadero está rondando unos 600 dólares cada individuo y además es mucho más costoso para el productor darles de comer a estos perros porque un perro mestizo pesa unos 15 20 kilos y un perro de estos pesa entre 40 y 45 kilos por lo tanto el costo anual de alimentación de un perro mestizo en su momento rondó unos 365 dólares y estos perros que hoy estamos dejando en el campo al productor le equivalen unos 610 dólares ¿no? bueno estos precios en dólares ya les digo no sé Sáñez qué dólares lo tenés que calcular pero serían el dólar oficial ¿no? entonces bueno es es más costoso para el productor obviamente si nosotros pensamos o traducimos en estos en cuántos animales ganado son es mucho menos o sea un productor un perro le salva a un productor muchos más animales que lo que implica el costo de mantenimiento ¿no? y para finalizar algo importante es que todas estas herramientas no son una solución para este problema sino que son herramientas que disminuyen el daño del ganado por depredación que lo ideal sería poder aplicar varios sistemas al mismo tiempo ¿sí? porque y adaptarlos al manejo que tenga el productor estaría genial que que se implemente en varios vecinos para aumentar el área de protección que se tenga es es importante también que las que las herramientas puedan adaptarse a los diferentes manejos que tenga el productor no que el productor tenga que modificar su forma para adaptarse a las herramientas hay que tener mucho cuidado con evitar que los depredadores se acostumbren a los métodos que utilizamos y sobre todo es necesario continuar evaluando y con evidencias comprobables los resultados de estas de estas herramientas para ir modificando y hacer un manejo adaptativo de esto y para eso también se necesita que estos tipos de proyectos tengan mucho apoyo ¿no? pero creemos que el camino para o sea creemos fervientemente que se puede lograr una coexistencia entre la fauna silvestre y la producción que para hacer producción en ganadera no hay que eliminar a los carnívoros silvestres y que hay que hay que asegurarles también a los productores herramientas que disminuyan un problema que se tiene si realmente queremos conservar a esas faunas silvestres así que bueno esa esa ha sido mi presentación me disculpo que internet es un desastrón y espero que se haya podido entender bastante claro bueno y esta es la imagen ¿no? para mí para el final es que todos estos personajes que hoy para nuestro trabajo están siendo protagonistas creemos que pueden convivir en un mismo ¿están ahí? estamos acá estamos acá sí sí ah bien qué suerte bien voy a a ver para aquí y detener presentación bien tenemos varias 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 preguntas bien buenísimo ¿estás lista? estoy lista estoy lista pero no te escucho ahora sí hola ahí bien vamos a arrancar con con las con las preguntas ¿sí? bien dale bien tenemos ahí nos preguntan sobre si se sabe cuánto 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 es la población actual de guanacos en payunia sí mira las últimas estimaciones que se hicieron que fue ahí entre el 2008 cuando estábamos trabajando nosotros y que después se hizo el grupo de del CRISIT con Natalia y demás que ahí se hizo mucho trabajo porque también se hizo mucho trabajo cuando estaba el tema de las de la de la esquina de la esquina más o menos se rondaba entre unos 13.500 guanacos aproximadamente 14.000 esa es la población que se estima que hay o sea es una población que en los últimos digamos 17 años está estable bien buenísimo después tenemos otra referida a la alimentación y la y el sustento tanto del ganado y como el guanaco ¿no? en relación al ambiente patagónico ¿no? ¿sobre qué es la subsistencia? ¿de qué se alimentan? claro y digamos ¿de qué plantas? ¿no? y seguramente la competencia entre ambos sí mira los guanacos son son pastadores o sea que que comen las gramiñas todo lo que son los coidones el tupe y también son ramoneadores o sea que comen el montecito comen todo realmente comen todo comen solúpes salvo jarilla la jarilla por esa esa cerosidad que tiene en la planta menos comida pero después al ser ramoneadores y ser pastadores y además tener un sistema digestivo con una capacidad de de degradación de toda esa esa celulosa que es muy eficiente pueden comer todo y lo que ocurre es que por ahí las ovejas son mucho más efectivas pero las chivas también comen todo entonces la competencia entre guanaco y chivas y ovejas está bien marcada y eso está está bien bien estudiado en las poblaciones de Chubut se hizo muchos estudios de sobre bueno y acá también en Pachunia también de solapamiento de dieta y también mucho se sabe de eso por las heces si estudiar que de qué se alimenta a partir de las heces y hay un gran solapamiento y la verdad es que con la eficiencia que tiene el guanaco comen pastos y comen arbustos también y lo mismo hacen las chivas por eso es una gran competencia entre ellos pero lamentablemente en esa competencia ganan las chivas claramente o sea siempre el desplazado es el guanaco bien buenísimo ahora le vamos a pedir a Cintia que ella había hecho algunas preguntas si las puede hacer de vuelta ¿sí? al chat y mientras que Cintia hace de vuelta sus preguntas vamos a avanzar con otra que preguntaban cómo digamos cuando vos te referías al a la cantidad de ganado histórico ¿sí? que había en Patagonia digamos cómo cómo se sabe y esa la cantidad digamos desde dónde sale la cantidad que había de qué manera esa información se obtuvo porque está estandarizado hay una unidad que se llama Hugo que es la unidad ganadera ovina o sea se sabe el peso que tiene un una un ovino medio ¿no? y de ese peso de ovino medio se sabe a partir del peso de guanaco a cuántos ovinos equivale un guanaco y a partir de la capacidad de carga que tuvo la Patagonia de ovejas se puede estimar cuántos guanacos hubiera soportado ese mismo territorio ¿se entiende? bien bien ¿se entiende eso? sí, sí, sí sí, sí se entiende entonces creo que un Hugo una unidad ganadera ovina es aproximadamente unos 40 kilos ¿sí? entonces de ahí tenés que sacar más o menos cuántos Hugos es un es un guanaco que es aproximadamente como tres Hugos más o menos tres, cuatro Hugos entonces a partir de la cantidad de ganado que había se hace el equivalente en guanacos y ahí se sabe la cantidad de guanacos pero además como para complementar ese ese dato que es bien bastante preciso hay muchos relatos y hay muchos libros escritos en relación a eso muchos relatos de los primeros digamos exploradores de la Patagonia que cuentan así poblaciones hiper numerosas pastando en los pastizales de la Patagonia hay hay muchos fragmentos de todos estos exploradores de Patagonia que que realmente describen esas poblaciones de guanaco como algo impresionante bien nos hacen una pregunta relacionada con las características del coirón ¿sí? y comparadas con el coirón de la Patagonia si tienen las mías características en relación a ser sustento de fauna ¿no? Bueno ahí me dio que me mató esa pregunta yo de vegetación no sé mucho pero en realidad hay muchas especies de coirones hay ciertas especies que son mucho más palatables para los herbívoros que otras pero esas especies están representadas con mayor o menor frecuencia o cobertura en distintos territorios de la Patagonia pero en general en todo lo que es estepa la vegetación más menos pero digamos que la diversidad es muy similar ¿no? de todas maneras no todos los coirones son palatables para los herbívoros pero digamos que sí se representan en cuanto a diversidad muy semejante en todo lo que es la estepa patagónica y y bueno y son comidos no sé si a eso se refiere después en cuanto lo que lo que tal vez sí pueda variar es digamos la la presencia o no de esas especies por una cuestión de 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 digamos de problemas de desertificación que hay sitios realmente donde está muy malo y ya se ha perdido la cobertura de ciertas para ciertas especies no sé si es eso yo creo que sí que es venía por ahí la pregunta no sé si Cintia está por ahí y quiere hacer las preguntas ella de manera oral si quiere intervenir no habría problema no sé si está todavía pero bueno si parece que sí que la la pregunta del cobrirón venía por ahí por ese lado así que la bueno buenísimo creo que bueno no hay más preguntas por acá la verdad que bueno muy buena charla te felicito por el trabajo que has hecho durante estos más de 15 años y bueno y apostando a la conservación de distintos abordajes y con la problemática de distintas especies y bueno creo que lo que pusiste en las últimas diapositivas sobre el conflicto carnívoros y depredación y el trabajo que están haciendo con el gato andino creo que es digamos vamos a ver los frutos dentro de un tiempo y bueno todos estamos esperando y ansiosos de que sean favorables a la conservación de las especies de felinos y que lo bueno de esto es que estas políticas de conservación estos trabajos de conservación con implementación de perros tienden no solamente a cuidar la fauna sino a mejorar la producción de los puesteros digamos algo que tantas digamos tantas veces se habla y tantas veces se discute y muy pocas veces se llevan a cabo políticas concretas así que que impacten en el en el campo ¿no? en el poblado rural sí, exacto una una cuestión interesante es que realmente en estos en estos ambientes donde la población rural se va retrayendo nosotros consideramos que para la conservación es mucho más favorable que haya gente en el campo que el campo esté vacío porque con el campo vacío tenés tenés muchas más chances a que realmente se generen proyectos digamos con una economía mucho mayor y que puedan deteriorar mucho más el ambiente que estando los productores ¿no? Entonces hoy la conservación se hace con la gente del campo no se piensa de otra manera por eso también es tan importante trabajar con la gente en la diversificación de su entrada económica y por ahí algo que yo no no me metí porque se hace muy largo pero todas estas estrategias de cuidado del ambiente que indirectamente el productor va adquiriendo pero nosotros se lo hacemos conocer ¿no? le hacemos conocer al productor que él que él hoy está pudiendo acceder a un perro protector con una con toda la sanidad generada castrados con un seguimiento para realmente que ese perro llegue a ser efectivo para él gracias a que él tiene en su territorio puma gracias a que él tiene gato andino y otros carnívoros ¿no? que entienda que el tener una biodiversidad interesante en su zona es la que hoy le está favoreciendo a que tenga innovaciones tecnológicas si se quiere para su producción y por otro lado todas esas formas son formas de producir mucho más amigables con el ambiente y las producciones mucho más amigables con el ambiente hoy a nivel mundial son las que la gente con el turismo quiere ver entonces estas cosas también tienen un gran potencial lo digo lo digo en referencia que tal vez haya gente que esté escuchando relacionada con el turismo y ustedes desde su lugar de trabajo las producciones amigables con el ambiente hoy tienen un potencial increíble para mostrarlo a la gente es decir acá tenemos fauna silvestre y acá hacemos esto para conservarla y es lo que la gente de afuera quiere ver entonces no solo digamos la conservación la podemos hacer con este trabajo sino que la conservación también la podemos hacer mostrando que hay gente que tiene ganas de producir de manera amigable con el ambiente en el desarrollo turístico sí es verdad esto que decís es tal cual bueno creo que hemos llegado a la finalización de esta excelente charla la verdad que bueno pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos tuvimos nosotros también inconvenientes técnicos por eso algunas preguntas se borraron del chat así que bueno seguramente Cintia te hará llegar sus preguntas o la próxima vez que se vean te las va a hacer que son colegas y no va a perder la oportunidad Cintia y bueno agradecerte Maco por por prestar tu tiempo y por dejarnos escucharte y y bueno y enterarnos de todo esto bueno me alegro también pido disculpas por la conexión es el es así no hay buena conexión por más que lo intente es lo que hay así que pero bueno espero que 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 nada se haya entendido sobre todo si 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 se entendió muy bien y la verdad que que fantástico vamos a darle paso a Marcelo bueno nada más agradecerte María José excelente la charla la verdad que muy alentadora también saber todo el trabajo que están haciendo y comparto plenamente tu posición de que mostrar todos los elementos de conservación también hacen que sea un patrimonio más tanto natural y cultural para mostrar al turista y verdaderamente se sienten también muy identificados e incluso valorizan todo este trabajo que se ha hecho te lo digo porque cuando ven los guanacos ahí cuando venimos por la Batra y ven los guanacos con los collares y demás y se comenta de todo un aprovechamiento de toda una protección es como que la charla se continúa en base a la protección general que se realiza en la zona así que felicitaciones por todo tu trabajo también y nada más agradecer ahí a todos los que participaron agradecer ahí a Hugo que ha estado con todas estas coordinaciones y a vos María José porque la charla verdaderamente muy enriquecedora y muy profesional muy buena sin una pregunta por favor permítime 30 años atrás veíamos muchísimos guanacos en Vallehermoso en la zona del Pehuenche en la Laguna Negra y cerca de la Laguna Fea no sé qué pasó con estos corredores biológicos pero bueno nunca más se volvieron a ver por esa zona ¿no? como para que en algún otro momento lo charlemos simplemente como que me quedó la duda y nada consultarte nada más de mi parte un cordial saludo a todos muchísimas gracias por participar ya lo dejo ahí a Hugo y María José si tenés un minutito y me podés responder buenísimo sería desde ya mil gracias por todo excelente la charla bueno rápidamente nosotros también hicimos muchas entrevistas a pobladores de esas zonas y también manifestaron la presencia de guanacos hace eso 20 años atrás 30 años atrás en esas zonas y nosotros creemos que lo que pasa es esto que les contaba ¿no? distintas situaciones de desarrollos de exploración de explotación rutas caminos más gentes hizo que su veranada que antes se extendía mucho más hacia la cordillera se haya ido acotando hasta Palauco y un poquito más ¿no? entonces creemos que eso es lo que ha ocurrido que ya no suben tanto en el verano porque lo perciben como algo mucho más riesgoso y se quedan en zonas donde indudablemente la percepción de riesgo es mucho menor entonces sí estos corredores se han ido achicando y eso es lo que hace la fragmentación de un hábitat con las poblaciones de especies migratorias les cortan los caminos de rutas migratorias y como esos caminos como les decía están genéticamente incorporada dentro de su ADN pocas veces pueden o sea el tiempo de adaptación o sea el tiempo transcurrido estos 20-30 años no es suficiente para que la especie se pueda adaptar a otras nuevas zonas de veranada ante la imposibilidad de llegar a eso buenísimo muy amable bueno María José te agradezco el minuto que te que te tomaste para también responder esto nada más agradecer a todos los presentes les comento rápidamente que estamos organizando también próximas charlas de capacitación en paleontología y también vamos a tener en astronomía así que bueno vamos a estar conectados todo diciembre así que nada más saludar a todos jugos te doy la palabra así vamos cerrando María José muchísimas gracias por la charla excelente bueno gracias a ustedes por la invitación bueno muchas gracias a todos y a todas por estar conectados por hacernos el aguante y bueno quedamos como dice Marcelo para las próximas vamos a arrancar con paleontología vamos a tener vamos a tener al equipo de González Ría que trabaja en Parque de Huellas y también vamos a estar con los chicos de y de Bea que están trabajando en áreas cercanas a Malargue y en Malargue sobre la paleontología del sur de Mendoza y después obviamente astronomía relacionada con este fantástico eclipse que se nos viene el 14 de diciembre bueno María José muchísimas gracias y bueno quedamos en contacto bueno gracias a ustedes y gracias a a a los presentes por haber tenido paciencia con la tecnología y en escuchar bueno nos vemos la próxima hasta el martes chau 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 chau